Me vea, me vea, me reo. Yo digo que, de verdad, vale la pregunta porque es invitado especial. Vale, vale, vale. Prenda, Karen. Claro que sí, claro. Invitado especial al programa. Ok, Julito, es que quiero. Julio, puede ver en lamega.com.co hay webcam, hay una webcam donde la gente puede ver lo que está pasando aquí en la cabina en este momento. Cinturón. Cinturón, cinturón. No, hasta que quede el bolímetro. No, aquí se trata de pegar a gente por la mañana. ¿Con música será que bailas? Cinturón, cinturón, bien. Cinturón gris, el vestidito, quedó suertico, un vestidito que parece ser como una camisa larga. Como pijamitas y... Una camisa, la camisa del novio, la guita. Sí. No. Y ahora la meca. El doctor Casas le dio un infarto, ¿verdad? Carrera, esto es en la Caracas con 37, la emisora tiene dos ventanas gigantes que dan contra la calle. El público puede ver, constatar que esto es verdad. En la Caracas con 37, aquí... ¿Sí es tan amable? Sí, sí es tan amable. Bueno, continuemos. Eh, hombre... Todas sus periodistas alrededor del mundo... María... Mary... LaMega.com.co Si quieren ellas participar allá también en su ciudad, lo pueden ir haciendo. Sí. Así es, sí es. Bueno. ¿Primero me quito un par de medias, luego me quito el otro par? Listo. Y como todo esto está quedando registrado en el canal RCN, que también ha querido acompañarnos hoy en nuestra inauguración de Kavi... ¡Ay, Dios mío! ¡Listo! ¡Bravo! Medias, esta fue una solicitud de periodista de la W Radio, Alberto Casas, que pidió que se quitaran las medias. La W que estuvo con nosotros casi media hora. Sí, miren, las medias, ya... ¿Sabes qué tal las medias? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Vanen las medias encima de la mesa de trabajo? Sí. Vale, vale, vale. Porque las metas del zapatico. No, no importa. Vale, vale, vale. Pero que se pare un momentico para mostrar a ver aquí en nuestro camarón. ¿Cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos, Carito? A ver. Estamos muy bien. Ay, qué cosita. Empieza a presentarse público ya... ¿Saludamos a nuestro público? Sí. Vale, cuidado. Solo público masculino. No hay personal de tacón afuera, por ahora. Sí, no hay personal de tacón. Bueno, preguntas. Una pregunta para Alejandro. Alejandro, ¿un número? El tres. El tres, perfecto. Un, dos, tres. Bueno, aquí estamos. Los, oh, los Benjamins hicieron un hit que hablaba de entierro. ¿Cuál era el nombre completo de la canción? Noche de entierro. Muy bien. Así es que se responde. No tengo que... No, no, no. Si tiene vista, sí. Carito, ¿qué es el número? Eh... Doscientos. Doscientos. ¿De qué estás? Doscientos. Me llegué a estar doscientos. Doscientos, ya. Ya llegué. Aquí está, doscientos. Bueno. Regga... A ver, aquí está. ¿Qué es lo malo de meter a cuatro reggaetoneros en un bus y lanzarlo por un precipicio? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo de meter a cuatro reggaetoneros en un bus y lanzarlo por un precipicio? Y mientras se va cayendo del bus, se van peleando dentro del bus, ¿eh? ¡Error! ¡Prenda! ¡Prenda, prenda! ¡Prenda, prenda, 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 prenda! Estamos jugando prendas en el mañanero Los 15 de la Mega Además estamos inaugurando cabina Hoy con Carito de Tancur Enfrentándose a Alejandro Villalobos con el juego de prendas Preguntas, si responden bien No se quitan nada Si no aciertan con las respuestas Las prendas van a la mesa de la Mega Así que Carito lleva 6 prendas Todo esto en Lamega.com.co a través de la webcam También la gente en el chat puede ir haciendo Su solicitud en las prendas Estamos en el mañanero de la Mega En los toros, ¿quieres? Bacalé, pero Uy, hace cuanto no veo un brasier Cubre La parte baja Color blanco, señores Por favor, color blanco Y abajo Esa tarjeta es color Blanco también No está en bocadillo Es blanquita con rojo Bocadillo Señora, con rojo Blanco con rojo Ojo con ese Ay, 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 ay Señoras y señores Destito afuera Se está acomodando obviamente Se está acomodando Carito, no tienes que acomodarte tanto Sí Tiene corazón La ropa interior O sea, se nota que es novia de reggaetonero ¿Ya? ¡Bravo! 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 ¡Que iba la Mega! ¡Que había AMG! En vivo a través de la Mega.com.co Y también a través del canal RCN Carito Betancourt sentada En la Mega Con solo dos prendas Muy bien ¿Le quedan dos prendas? ¿Le quedan dos prendas? ¡550 preguntas!